¿Cuál es su nombre amigo? Alfonso A ver, platíqueme, vamos a platicar un poquito de este personaje que me está comentando ¿Del bárbaro? Del bárbaro El bárbaro es el que vendía periódicos Y gritaba, ¡qué bárbaro! ¡Qué bruto! Cuéntame un poquito de la historia de él No, pues el chavo vendía periódicos y... Pues ayudaba también a la gente Ayudaba a la gente a... Problemías que tenía ahí Con la autoridad y todo eso Como era muy famosío, ¿me entiendes? ¿Lo conocía la gente? Sí, mucha gente lo conocía ¿Qué periódico era el que vendía? No recuerdo, fíjate No sé qué era el mañana o algo así Pero con el qué bárbaro este De hecho ya lo grabaron, o sea, está grabado, ¿verdad? Ahora lo usan mucho los que andan vendiendo Sí, mucho lo usan Ahí le evitan la frase del bárbaro Fíjese nomás Buena gente el hombre Buena gente Más que ya quedó todo fregado ¿Le ganó? Le ganó la enfermedad Caray, hombre Ahora ahí está sentado, ahí a la vuelta ¿Dónde? Aquí a la vuelta ¿Aquí a la vuelta está? Ahí está, te estoy diciendo A ver, pues déjeme ir a ver Ahí está sentado Preséntemelo a usted No, no, yo no me lo voy a sacar Ok Me estaba platicando aquí el amigo ¿Qué? Que usted fue el que inventó la frase ¡Qué bárbaro! Ah, sí Exactamente Te ha dicho algo bien claro Y cierto ¿Cómo se le dio ese tema? ¿Qué periódico era el que vendía? Era El Mañana El Mañana ¿Cómo gritaba? El Mañana Y luego se me ocurrió decir ¡Qué bárbaro! Es que en aquel entonces Había muchos asesinatos diariamente Uno, dos muertos diarios Uno, dos muertos diarios Cuando la matanza que hubo Mucha matanza en Matamorros Y de ahí se me ocurrió Todos los días un muerto Dos, tres Uno, dos, tres Todos los días Y de ahí se me ocurrió ¡Qué bárbaro! Y qué bárbaro Y de ahí me empecé a agarrar ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Siguen matando gente Aquí en Matamorros Y ya cayeron dos Ya cayeron tres Y siguen cayendo uno por uno ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Siguen cayendo Siguen cayendo ¿Cuántos años se dedicó A la venta del periódico? Pues como No, pues de muy chico Cuando a los diez años Tiene muchos conocidos Muchos amigos ¿Eh? Tiene muchos conocidos Muchos amigos Sí Pero no, eso no Yo no Yo no Yo no Yo no cuento con eso Ya pasó Ya pasó ¿Cómo ve ahora el Matamorros Que tenemos Hoy en día? No, está mucho mejor Que antes ¿Sí? Antes estaba muy cabrón Para tragar Ahora no sé En dos, tres horas Saca uno para tragar Veinte, treinta Cuarenta pesos Cincuenta Mándale un saludo A toda la gente Que lo conoció Que lo vio Vendiendo el periódico Que probablemente Vaya a ver este video Ah, bueno, sí Un saludo para todos Mis amigos Amigas Y público en general Que me están escuchando En estos momentos Con este señor Que trae Saúl Villarreal Para servirle ¿Eh? Saúl Villarreal ¿Saúl? Sí, para servirle Aquí estoy Aquí estoy con él En una entrevista Con Saúl Villarreal ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ignacio Pérez Martínez Apolado El Qué Bárbaro A ver Y avientes el grito Para cerrar Qué bárbaro Qué bárbaro La mató Y se fue arriba De otra Qué bárbaro Qué bárbaro En aquel entonces Era el periódico Y punto Ya me acordé Gracias mi amigo Ahora bien Y se fue arriba Qué bárbaro 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 Gracias.